¡Frelis! Pues les venimos trayendo el día de hoy su dosis de historias cringe, ahora edición San Valentín. ¡Disfrútalo! ¡Ya llegamos! ¡Y esto es... ¡Al Frelis! Bueno Frelis, pues en nuestro Instagram les pedimos historias cringe, que nos contaran todas sus historias trágicas y graciosas de San Valentín. Así que síganos en Instagram si no nos siguen y también en general en nuestras redes sociales. Estamos como al Frelis227, también tenemos TikTok y último aviso ya rápido antes de empezar. Después de este video, el día de hoy 14 a las 6 pm, vamos a estar en Twitch reaccionando a las otras historias cringe que no pudimos meter en este video. Así que si todavía quieren más dosis de cringe, vayan y síganos en Twitch. Estamos como al Frelis227. Ahora sí ya, empecemos. Pues empezamos con Ana Hernández y dice así... Hola guaguas. No sé qué es guaguas. Pero espero que sea algo bueno. Ahí les va mi historia. Todo comienza el 14 de febrero. Yo estaba en secundaria, época cringe. Ya el escenario ya perfecto ya. Un niño otaku, de esos que huelen en una mezcla de cheto, cebolla y rechazo social, que le hablaba pero no demasiado. Él llegó al salón con unos chocolates todos derretidos. No. Y chafas y un peluche de jetsune nico. Resulta que cuando la maestra salió para una junta de último momento, el niño se paró enfrente de todos. Comenzó a rapear algo poco intendible. Y después se hincó en una rodilla y dijo viéndome a los ojos, ¿quieres ser mi Oni-chan, mi waifu, mi loli? ¡Oh! Oni-chan, waifu y loli. ¡No! ¡Así! ¡No manches! Me rezaqué de p***o y todos comenzaron a hacer el típico sonido que parece sirena de ambulancia y sinceramente me asusté. Lo único que pude hacer fue salir fingiendo querer vomitar y me quedé en el baño un buen rato. Cuando llegué al salón, el vato estaba llorando y pues solo me senté y los demás me vieron fea por no decirle nada. Juzgada, pero no salí con un vato que le gustaban las lolis, así que realmente no fue malo. Los amo y felicidades físicas a la hora. Ay, gracias. Eso es cierto, ¿eh? Juzgada, pero por lo menos no terminé con el vato que huele a chetos. Ni siquiera tienen por qué juzgarla, ¿no manches? Sí, está súper mal, está súper mal. Pero muchas personas luego pues pueden sucumbir ante la presión social y en el momento por lo menos aceptarlo ya después, pues ya se arreglarán, ¿no? Ah, pero igual en el momento aceptas y va a querer besarte en ese momento, no manches. Sí, exacto, sí, sí, sí. Medio cosita que se haya puesto a llorar. Pero es que, ¿para qué, pues? ¿Por qué te pones de pechito? Sí, sí, exacto, o sea, se expone a esos escenarios. Él solito creó esa situación tan incómoda. No creen esos escenarios, por favor. No, no, huyan de ellos. La siguiente historia es de... Nombre y domicilios reservados. Hola, pues mi historia cringe comienza para primer año de preparatoria, cuando conocí a un chico. No conocía a nadie más y nos hicimos muy cercanos e hicimos equipo para todas las tareas. Si bien me llevaba más con él que con los demás de mi salón, él era cristiano. Muy cristiano. No tengo nada en contra del cristianismo. Y aunque soy atea, me gusta escuchar puntos de vista de personas que sí tienen una fe. La cosa es que nos empezamos a gustar y en una plática, cuando salió el tema de la familia y comenté que vivía con mis dos mamás... ¡Volvemos, volvemos! Regresó el tema. El chico me dejó de hablar. ¡Ay, no! Yo estaba bien sacada de onda porque, según yo, no había ocurrido nada malo. El pedo salió cuando, después de una semana sin hablarme, me citó después de la escuela para hablar conmigo. Mi cara de payasa se pintó en el momento en que me dijo que me quería evangelizar para salvarme del mal que existe en este mundo porque su misión era hacer todo el bien posible. Es decir, por ser criada por dos mamás, iba a ser igual que ellas. Simplemente quedé... Estaba tan en shock que no supe qué decirle. Pero decidí ya no volver a hablarle. No sé, esperaba que me dijera otra cosa excepto eso. Eso era todo. Se me olvidó mencionar que esa situación ocurrió días antes de San Valentín. Así que quedé soltera para el 14. Mejor soltera que mala acompañada, ¿eh? Qué asco, qué asco con esa mentalidad. Tan llena de ignorancia. O sea, es como de... En primera que piense que está mal, que tenga dos mamás. Y en segunda que piense que eso le va a afectar. O sea... No, y además en tercera como la audacia de ser como el salvador. Vengo aquí a salvarte de este mal. ¿Qué estás diciendo hoy? Esto es de Sofía. Y dice... No vuelvo a utilizar esos pantalones. Uy, uy, a ver. A ver, a ver, a ver. Qué buen ganche. Ay, qué buen hook. ¿Qué pantalones? ¿Por qué no quiere volver a utilizar esos pantalones? Quiere saberlo, quédate en el video. Dice... No tiene nada que ver con alguna relación romántica, pero el día de San Valentín, en mi escuela, yo era la encargada de varias actividades como el show de talentos y el concurso del rey y la reina. Así que ese día, en mi papel reina de ceremonias, me puse un outfit que 10 de 10. Uf. Eran unos pantalones rojos similares al látex con un crop top de corazones. Uy, se veía mamando en el outfit. Sí, sí, me lo imagino y se ve como... Uf. Llegué a la escuela ese día, todos me chelaron en el outfit y yo andaba mega happy. Eh. Chidada. Llega el momento de todas las actividades y me subo al escenario para presentarlos y darles los premios a los ganadores. Al momento de agacharme... Oh, no. Al momento de agacharme con los regalos, se me rompieron los pantalones por atrás. No. No. No me di cuenta hasta que me bajé del escenario y uno de mis compañeros me lo dijo. No. Me acuerdo y me da mucha pena que toda la prepa viera mis pantalones rotos. Oh. Porque rompí mis pantalones. Sí, me acordé de bobo esponja. Debo de admitirlo. Fue lo primero que pensé. Como que se me hace muy trágico porque nos cuenta cómo era como un outfit muy chido, güey. Y venía con la autoestima hasta arriba. Sí. Y estaba en el escenario y estaba con todo así, pues, luciendo y presumiendo el outfit y se sentía bien con él y todo para saber que después que lo traía roto el pantalón así como que ¡Uy! La caída es más fuerte. Sí, no manches. No, no, no. Pues... Únimo espero que tus panties hayan estado bonitos donde siempre se gana en esta vida. Uno se arriesga por verse chulo. Se arriesga luego a que pasen esas cosas. A veces la vida te da algo pero te quita otra cosa. Te dio un outfit bien chulo pero te quitó la dignidad. La siguiente historia es de Diego Ubu y dice más o menos así. Este no es del 14 de febrero pero es de amor así que espero que cuente. Era del verano del 98. O sea, ok, no. Se acercaba el día del niño en mi escuela y un amigo mío tenía planeado declararse a una amiga suya. La llamaremos Lupe. Pues Lupe tenía una hermana gemela. Esto ya todos lo sabíamos. Y mi amigo tenía planeado declarársele a Lupe en medio de toda la escuela. También pues ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No sé en qué momento la gente cree que una declaración pública es como la mejor idea y un gesto muy romántico. Ok, quiero aclarar algo. Yo también hice una declaración pública cuando te pedí matrimonio. Pero, pero yo ya sabía que él sí quiere casarse conmigo. Sí, fue más como un performance casi que sí. Sí, o sea. Porque ya sabía la respuesta. Sí, yo ya sabía que me iba a decir que sí pero vamos a hacer la c***. La c***, ¿no? Y fue así para eso también para ti. Sí, sí, sí. Pero yo ya sabía que él sí quería. Sí, exacto. O sea, es diferente. No vayan a empezar a juzgarme. Cuando hay incertidumbre no hagan esas m***s. Sí, no, con incertidumbre no. Sí, no, no la hagan. Total, mi amigo tenía planeado declararse a Lupe en medio de toda la escuela. Lupe también gustaba de mi amigo y yo pensando güey, no hagas eso. Exacto. Total, llega el día. Se formó una multitud alrededor de mi amigo y Lupe. Además, el evento... Ajá, programado. 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 Pay per view, güey. Tienes que pagar la entrada para estar ahí. Y mi amigo procede a decir, Lupe, ¿quieres ser mi chava? Como la rosa de Guadalupe. Al más puro estilo de la rosa de Guadalupe. Exacto. Resulta que mi amigo terminó declarándosele a la hermana de Lupe. Chao. A la hermana gemela de Lupe, güey. Y así quiere ser su pareja menos a las ni identificar. No, no, no. Y en el fondo miramos como a Lupe se le partió el corazón y yo de, güey, no p***es, la p***aste. Después de eso, mi amigo y Lupe hicieron las paces y se hicieron novios. Ah, ok, ok. Good ending. Lamentablemente, la relación solo duró dos meses y actualmente mi amigo ya tiene otra pareja. En fin, al día de hoy es una historia de la que nos seguimos riendo. Pues salió todo lo que esperaba que saliera, la neta. No, no me sorprende. Fíjate que me gustó como el twist de declarársele confundida a las gemelas. Ay, eso era súper obvio. Ay, pues no sé, yo no lo sabía, ¿ok? Eso no es un twist, eso es lo que va a pasar, güey. Pues sí. ¿Ese es el cliché? Sí, ya sé, ya sé, pero está c***o. Ay, está bien hermoso este, p***e. Esta historia es de Milton y dice así. Una vez estaba esperando a alguien para San Valentín. Cuando llegó, me trajo bombones y me dijo que se tenía que ir porque tenía compromiso con otra chica. Ok. Ajá, entonces como supongo que le dio un regalo y pareciera que iban a tener algo pero después le dijo no, 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 este, voy con otra chica. Bueno, ok. Sale acá Don Juan. Medio raro, ajá. Me enojé y le pide los bombones en la cabeza. Después me dijo que era su mamá y me morí de vergüenza. Ay, también, no manches, como otra chica. Ay, no. Sí, ¿quién dice? Ay, este, disculpa, tengo aquí con otra chica, con otra mujer. ¿Por qué no dices voy con mi mamá? ¿Por qué no dices voy con mi mamá? Se lo buscó, se lo buscó. Era mentira, si era otra chica, ¿qué le hace? ay, ay. Ay, sí, 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 mi mamá me... Milton, Milton te trollearon. Te engañaron. Hasta la... Acabamos de descubrir la verdad. ¿Ahí termina la historia? Dice, me morí de vergüenza, después no me habló más. ¿Y ahí termina la historia? Ahí termina la historia. Milton era otra chica. Era otra chica. No era su mamá. Sí, eso es lo más probable. No sé, tal vez tú conozcas mejor a esa persona. Ajá, tal vez conozcas mejor y sabrás que es una persona rara que se refiere a su mamá como otra chica, pero te aseguro que eso es algo que el 99% de las personas no hace. Además, falta más contexto, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Se andaban ahí ligando ustedes dos o nada más a ti te gustaba pero a esa persona no le gustabas? ¿Se quedaron de acuerdo? ¿Fue casual? Me falta contexto aquí, Milton. No sé, no sé. Así es. A ver, la siguiente historia es de Jane Nicklin Owo, supongo, y dice, no sé si cuenta como cringe, pero un día en mi cole estaban haciendo unos eventos y algunas fiestas por el 14 de febrero y de la nada escuchamos a un chico que se subió a las gradas, no, con un micrófono, no, conectado a las cornetas de la música. ¿Se refiere a las bocinas? A las bocinas, supongo. Ok, y empezó a dedicarle a la chica que le gustaba el mismo poema que le dijo Luca Marini. Fue una pesada. Estos Miraculers nunca me fallan con el cringe, nunca me fallan. Y recuerdo que solo algunos reconocimos el poema ya que en ese entonces no había muchos Miraculers. Sin embargo, fue un chimbo al final porque la chica le terminó rechazando la propuesta de que fuera su novia ya que justo ese día otro chico se le había declarado y ya eran novios, ¿no? Qué incómodo. Llegó tarde, güey. Todos dimos nuestra F por el pobre chico que si se hubiera declarado más temprano tal vez y sí se hacía novio de la chama. ¿Quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Y quién sabe no necesariamente. No. Esto lo provocó Natán y el FD. ¿Sí? Yo me acuerdo que ese güey hizo, ustedes me dirán, Miraculers. Hizo un reto, ¿no? De dedicarle las palabras de Lucas. ¿Cuáles son las palabras? ¿Las buscamos? Ya, pues si quieres. A ver, vamos a buscarlas. Vamos a buscarlas. Cinco minutos más tarde. Creo que ya encontramos las palabras. Entonces, ¿te imaginas al chico así arriba con el micrófono, las cornetas de la música a todo lo que dan? Eres una chica extraordinaria, clara como una nota de música, sincera como una melodía. Eres la canción en mi cabeza desde la primera vez que te conocí. Está linda. Está bonita, está bonita, está bonita las palabras. Está bien cursi, pero... Sí, está súper cursi, pero fíjate que están bonitas fuera de contexto, como que pueden funcionar sin saber la serie, ¿no? Pero si sabes que es de Miraculers, es como... La siguiente historia es de Sant y dice así, mi historia cringe fue en el San Valentín del año pasado. Yo estaba saliendo... Antepasado. Ah, tenía que leer yo también a ver si lo estoy leyendo bien. Perdón, perdón. Mi historia cringe fue el San Valentín del año antepasado. Yo estaba saliendo de mi preparatoria esperando a que llegara el transporte hasta que llegó una pareja de chicos, pero no le tomó importancia hasta que comenzaron a hablar y yo de chismoso a la Dolores estaba escuchando su plática. Era una plática normal de una pareja de adolescentes hasta que la chica comentó sentai, te amo mucho. No, no, no. Bueno, yo no soy quién para decir a la gente qué hacer, ¿no? Ni cómo expresar su amor. No, no, pero no. Yo todo a tonito me quedé callado evitando el contacto visual con ellos hasta que el chico también comentó. Yo te amo más, mi waifu. Mi incomodidad llegó a tal punto que rodaba que ya llegara el transporte para huir hasta que la chica se acercó a mí y me dijo Ohio, ¿verdad que somos una linda pareja? Ay, no, 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 yo no te creo, ¿eh? No, yo no te creo. Es demasiado. Este ya me sacó, me sacó de la historia. Te sacó de la inmersión, No, no, no. A ver qué pasa. Yo me he sacado de onda y más que nada por el NIA asentí la cabeza sin decir ninguna palabra y mejor me fui caminando sin decir nada hasta que el chico dijo matane, por lo que mejor me alejé corriendo. No sé qué es matane. No, no soy tan otaku. Ajá, mi, mi, mi nivel de otaku no llega a ese vocabulario ya. Pero, ¿por qué? Exacto. A mí también se me hace poco creíble, ¿no? Como, ¿por qué se acercaría? Mira, es poco creíble, pero son otakus. Ya lo dije en el video pasado, con los otakus puede pasar cualquier cosa. Ohio, ¿verdad que somos una linda pareja? Mia. No, es como, ¿qué pedo? Frelis van a ser los que juzguen. ¿Ustedes van a juzgar esto es real o no? ¿creen que es verdad o no? A mí esa última parte sí ya dije, sospecho, sospecho. Todavía, ajá, o sea, todavía no puedo creer que entre ellos sí se hablen así, pero ya háblale un tercero que no conoce. Es que luego hay unas personas que son, son todos unos personajes y, y están desinhibidos, o sea, no tienen como ninguna, ningún filtro de, de así, convivencia social, güey. Y son los otakus, los otakus son esas personas. Es complicado, oye, no sé si es verdad la historia o no, puede ser, puede que no. Pues bueno, Félix, hasta aquí los dejamos con, con esta historia difícil de creer. Que en los comentarios díganos, también compártan sus historias cringe de 14 de febrero, también recuerden que en unas horas vamos a estar en Twitch leyéndolas, así que tal vez nos pasemos por acá igual, a ver si nos dejan alguna joyita interesante. Y bueno, Félix, si les gustó este video, aquí en la cara de él y tal no les guste la anterior parte de historias cringe. Y dado a que, al parecer la mayoría de los Félix que están aquí son Miraculers, pues entonces en la cara de Alfred les dejamos nuestro video de memes de Psychomedian. Félix, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.